Hola amigos, bienvenidos a un video más en este canal de Siempre y Cosecha hoy van a conocer por qué su planta de cítrico no crece y no produce y tiene mal color y así como ven esta planta se ve bastante desnutrida, se ve como que no tiene vigor de crecimiento vean que las ramas están hasta muy pequeñitas y todo pero esto no se debe a falta de nutrientes sino que ciertas formas de manejo que no se le ha dado correctamente y les voy a explicar cuál es el motivo como ven esta planta de donde fue injertado, aquí está este montón de brotes o retoños estos son del porte injerto y si ustedes se dan cuenta cuál es la diferencia entre estas ramas y las que yo les enseñaba el crecimiento que tienen es mucho más grande, es mucho más acelerado esto debido a que este porte injerto tiene todos los nutrientes y los está consumiendo y este es el motivo del cual no crece y no produce entonces vamos a comenzar a quitárselo y esto nosotros nos vamos a dar cuenta que cuál es el porte injerto debido a que si ven cuál es la cantidad de espinas que tiene y los retoños son mucho más grandes y el vigor es bastante grande entonces por esa razón nuestra planta no crece y está amarilla y está todo desnutrido entonces vamos a quitárselo entonces vamos a quitárselo entonces aquí ya ven ustedes como hemos venido cortándole los chupones que son del porte injerto y vean la cantidad de brotes y aquí todavía nosotros sabemos claramente que todavía siguen siendo brotes del porte injerto entonces todo esto nosotros podemos darnos cuenta al momento de marcar la diferencia debido a que en las espinas nosotros nos damos cuenta que es totalmente diferente y pues vamos a quitárselo entonces este es el último brote que nosotros vamos a costar y les voy a enseñar la diferencia cuando vemos nosotros como podemos nosotros podar, quitarle los chupones que son del porta injerto en algunos lugares le conocen como patrón donde se pone el injerto de los otros cítricos primero vamos a poner y vean como están estas ramas sin ninguna espina o espinitas muy pequeñitas al compararlas con estas vean las grandes espinas que tiene entonces esto influye a que nuestra planta no tenga el crecimiento óptimo y por consiguiente también no nos vaya a cosechar o no nos vaya a producir entonces amigos si su planta no crece y no produce y está amarilla siempre debe verificar si no tiene estos chupones que están consumiendo todos los nutrientes y esto evitará que nuestra planta crezca solamente amigos ahí hasta un próximo video gracias